¡Qué linda! Está reportando el programa, dice Víctor García, nos manda fotos con los beneficios y las propiedades del clavo dulce. Dice Jenny Hernández que el té de clavo dulce es un antibiótico natural, es un enjuague bucal natural y antimicótico y bueno para los dulces. Luis Contreras dice que el clavo dulce, dice Luis Contreras que no cree eso de que el clavo dulce es un elemento refractario contra el alcohol, el que se meta un litro que se prepare, que es preso que va. Lo que estoy diciendo, la policía ya sabe ese truco, usted va a apuntar para el preso, está tapando. Mira, dice aquí Judita Steffen que los encurtidos de vegetales y frutas se utiliza el clavo dulce. Dice también Carlos M. Cruz Torres que ahora se usa mucho en tragos, el gin toni está muy de moda y algunos lo usan, el clavo dulce para los tragos. No tenía esa edad. Sí, eso es así. Aquí también nos reporta Miguel Soto y nos habla del clavo dulce. Dice que el arepa es muy bueno el clavo dulce. Te lo dije profesor. Ay, me comí un pedazo ayer, Jochi. ¿Qué arepa? Arepa. ¿Qué hora, profesor? Yo primero fui a dejar más mi cumpleaños. Yo te iba a decir, tú tomaste una parrillada. Fui a Maricón 12, Jochi, me dirigí como un campeón, me comí un conejito, Jochi, tiernecito, muy bueno. ¿Y ahora es para qué hora? Un siete de la noche, un pedazo muy bueno. Un pedazo de arepa de comer. Ve a ver la foto. Dice Marisol Acosta. ¿Qué dice Marisol? Que el clavo dulce es una especie muy noble, que sirve para todo, para cocinar, para dulce, para salado y hasta para el dolor de muera. Marisol Acosta que nos escribe desde el Bronx. Marisol Acosta. Dice por aquí, Carlos José dice que lo que es la nuez moscada, el clavo dulce y la canela y la maragueta no pueden faltar en las despensas de su mamá. Ya lo saben, ahí está. Señores, pero me han dado duro con el clavo dulce que lo había quitado. Dice por aquí que el clavo dulce lleva arroz con leche y harina del negrito. Muy bueno. Bueno, Memos Sánchez nos está dando la noticia, la información, ya creo que había oído algo de eso, que el emblemático edificio de Santiago, donde está Casa Bader, donde vendían la cerveza, lo están vendiendo. 30 millones de pesos. 30 millones de pesos. Con la propiedad también. Una caballadita. De 30 millones de pesos. ¿Ustedes tienen el contacto? La Casa Bader. ¿Cuánto es eso en dólares? Calculame al favor. No, que no hay un peso. ¡Eh! ¡Ay, Dios mío! Yo que pensaba que era esa. ¡Eh! Carraquillo no quiere comprar. Ya lo saben. ¿Que quién? ¿Que quién? Por transferencias. Muy bien, muy bien. Bueno, ya lo sé. Exactamente, déjame ver. 18 mosca atrás tiene canaditas. Bueno, están vendiendo Casa Bader, caramba, allá en Santiago, un sitio emblemático, donde venden la cerveza fría y unos quipes sabrosos, de verdad. Casa Bader que tenía el estigma de que antes no dejaban entrar mujeres. ¿Cómo? ¿Y por qué? Solamente eran hombres. Sí, después fue que lo cambiaron, pero originalmente el... ¿Cómo? Era un asunto de que no solamente podían entrar... ¿Y en qué se basaban, profesor? Los coches. Y según te han entendido, había mujeres que les gustaba ese tipo de cosas. Sí, porque así, tú sabes que el tipo estaba ahí. ¿Tú sabes que tu marido está en Casa Bader y cuando hay mujeres? Ay, sí. ¿Qué han visto en Casa? Eso nos renta aquí, yo creo. No, ya no, ya el mundo cambió, señor. Ese machismo, ese machismo orgascintrante, ya está. Ya todo está, ya todo está. Y dice, Rafaelito Rodríguez, que a Diana hay que tomarla como los caminos largos. ¿Cómo? Con ansias de llegar. ¡Guau! ¡Guau! Si lo tomas con ansias, fracasa. ¡Uy, te jes! Con ansias de llegar, ¿a fue que el dejo? ¡Bien! Me gustó la expresión. ¡Guau! Como los caminos largos. Como los caminos largos. Con ansias de llegar. Mi Dios Peña nos está preguntando que si aquí en la capital está lloviendo, porque en Jaena tiene casi dos horas pisado, cayendo una verdadera agua. Bueno, el que ya está con la lona puesta. Exactamente, está lloviendo, mira cómo está, mira. Hay chubascos dispersos. Apenas son las sedes de la tarde y está oscuro, me parece una lona. Ahorita cayeron gotitas. ¡Ay, mi madre! No son las seis, todavía milita de noche. ¡Ay, mi madre! A mí me gusta ver, yo veo mucho Cuba Visión, tú sabes que mi admiración por Cuba. Una novela de época cayó el otro día. Y entonces el señor que da la meteorología en Cuba, el doctor Hubiera. ¿Qué es que Hubiera? Un apellido Hubiera. O Riviera. Debe ser Riviera. Debe ser Riviera, porque los Riviera son de Cuba. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Nos quedamos en ese hotel cuando fuimos, profesor? Yo creo que Riviera. Sí, es Riviera, es Riviera. Ay, ese de mí. A mí me gusta vivir, porque hay una tumbonada, tumbonada. Hay una tumbonada aquí. Hay una tumbonada. Viento disperso. Chubaco disperso. Chubaco disperso. Y hay una tumbonada. Yo decía que iba a caer un poco de agua, pero como que se fue. Exactamente, pero ahora. El viento se llevó todo ese sábado que le venía por ahí. No, mi amigo Michael, Michael, mi hermano Michael. Michael, que venga a saludar a los muchachos. Michael, pero no me bote así, profesor. Tú sabes que Michael, que no, que me gusta ir a Marbella. Los sábados se desconecta. El que quiera perder sus minutos, que llama a Michael de sábado o domingo, que no lo va a coger. Yo lo llamé para saludarlo el sábado y yo me lo cogí. Hice un tiempo que no hay seguimiento, profesor. Yo me destaco por dar seguimiento. Oye, que se destaca por dar seguimiento. El profesor Michael se desconecta los sábados. A propósito. Es más bella. A propósito. Yo vi una foto que le llevó a la cama a la esposa. Sí, sí. Y que mami, ya te traje el desayuno. Le escribió, qué lindo. A propósito, Albert Mena, aprovecha para que felicite al Lisey, que está de cumpleaños. Está de cumpleaños. Sí, mi amigo. Yo lo felicito con mucho cariño porque tengo muchos amigos, tanto en la directiva como en el equipo. Así que felicidades a los tigres del Lisey. No le siento sinceridad en sus palabras. Hay de, hay de, hay de. Lo digo con una espinita, pero... Mi amigo Raulito también, con buen locutor, debe felicitar al glorioso del Lisey, y que cumple 109 años. Raulito, felicítalo. Dice, dice por aquí, dice por aquí. No, no, yo no voy a felicitar. Mira, Fabiancita, dice Fabiancita. ¿Qué dice Fabiancita? Que ella hace helados de batata. Ay, sí, Giro. Ay, sí. La jalea de batata lleva. Que es que sin clavo dulce no sabe. Jalea de batata lleva clavo dulce. El lado de batata. Pero hay que tener cuidado, profesor. Jalea de batata tú no comes. Pero delicioso. El lado de batata. ¿Es para el mismo que va? Perdóneme. Es frisar. Es agendar ahí helado de batata. Ojalá agendar. No. No, pero. Ojalá agendar tiene helado de batata. Ojalá agendar tiene helado de batata. Comprate un pleito temprano. No compre otro. Déjale. ¿Y lo de fundita? Helado de fundita. ¿Qué, don Jochi? Se va a mofar de mi gripa. ¿Y viene helado de fundita? ¿Y viene helado de fundita? Seguro, profesor. ¿Usted no comía helado de batata? Yo pensé que los helados eran bonos. ¿No hay una cosa más rica que chupó una funda de esas? Yo creo que a ti. Pinberry. Valentino. A ti te afectó mucho la entrevista del mediodía de hoy. Pinberry. Pinberry. Ay, si quiero agradecer a mi amiga Karina y a Sergio Carlos por la entrevista que nos hicieron en el día de hoy, al mediodía, en 262. Ah, 262. Muy buen programa. No, porque dicen que eso me afectó. Se le afectó porque... Ah, ok. En Valentino hay helado de batata. Yo no, Valentino. No, porque no se mude. No se mude. Se va a mofar de mi gripa. Batata artesanal. Tú no vas a poner una llamada hoy, me lavo. Usted no te ha comido batata ahora. Tú no vas a poner una llamada. Yo voy a traer un dato. Yo tengo una mala noticia. Yo voy a traer un dato. Te tengo una mala noticia. Ay, que arruina. Ya dejaste en helado de batata. Ay, sui potero. Ay, sui potero. Ay, sui potero. Vamos a llamar. Vamos a mandabucar. Vamos a mandabucar. Sí, sui potero. Donde hay gordito, yo te recomiendo no tacar la comida. Mira, gordito está maldito. Que tienen los datos, eh. Que yo no dije que ni que usted hizo pena. Es que ellos tienen los... Sui potero ice cream. Vamos a ver, profesor Vino. ¿Cómo a ti se te ocurrió? Porque a ti se te olvidó que el continente americano se descubrió gracias a Clavodulce. Sí, sí, sí. Chómase. Pero claro. ¿Qué? ¿Américo Vespucio? Claro. Esas veces vinieron a buscar. No, pero no. ¿Cómo se llama? Vespucio. Esa es que como era hoy, le relajamos por su casa. No, güey. Américo Vespucio. A ver, no propuso. No. Américo Vespucio. Que le dieron para abajo, Américo Vespucio. Sí. ¿Se metía donde sea? Están relajando con una singe que le dieron para abajo. Señor Sato, ¿usted sabía que el Clavodulce combate el mareo y los vómitos en algunos viajes? mi familia hay ocho gente y yo jamás en la vida he intentado llamarlo a ellos como hoy a ti es tan difícil, Dios mío oye, el clavo dulce de su propiedad es antistémica va el radio, va el radio, oye por limón usted lo coloca en su casa y no hay moquitos que se peguen como mira, ay dice aquí Raiza Román que el clavo dulce ayuda a los hombres que tienen eyaculación precoz pero cuándo viene eso está acumulado científicamente déjame ver pero oye cómprame dos mil pesos pero oye bien oye bien, dice el clavo dulce ayuda para evitar la eyaculación precoz y como es rico en potasio evita los calambres después de una prolongada actividad sexual eso es lo que me ha pasado yo no sabía yo soy un tipo que roba el potasio mucho eso es lo que me ha pasado no lo precoz no, sino lo prolongada yo lo calaba porque no me ha pasado porque imagina ¿cuánto clavo dulce que comete? porque hay faltan datos ¿cuál es el uso que se le debe dar al clavo dulce para evitar la eyaculación? parece ser que bebe pero una aplicación bebeselo así puro no a ella que escriba veo mucho entusiasmo en este equipo no, ñonguito ajá, y los demás que te están haciendo serio yo lo único que estoy hablando soy yo pero aquí todo el mundo te está haciendo serio yo no tengo problemas con ella que no hace un precoz no, no un problema es mi pareja me imagino que esa es mi diligencia usted perdió usted perdió usted perdió 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 usted perdió usted perdió usted perdió usted perdió usted perdió usted perdió me imagino que en ese caso de uso tópico de uso tópico en ese caso no, no ¿y cómo tú te lo vas a poner? sí, sí ¿cómo te lo vas a poner? es una infusión es mentolar me imagino que debe ser una infusión claro no, yo no creo yo pienso que debe ser tópico tiene el dato debe ser tópico porque es mentolar ella va a dar bueno, llegó el dato ay señores dice que dice me gustan los datos dice yo no estoy en la investigación yo no estoy en la investigación pero es para ayudar a los amigos yo no estoy en la asociación la investigación ante todo la parte científica aquí está dice Anderson por favor confirmen lo de Raisa y el clavo dulce eso puede traer la paz mundial es verdad dice dice la información dame grabar dice la información que hay diferentes formas noticias no dame mi luna oye tú también dice que hay diferentes formas de consumirlo puede ser en especias en tus platos de comida normal ensaladas o salsas ajá como no es una utilización muy común y no es añadida a muchas recetas se recomienda que se tome té o infusión de clavo dulce ajá en ebullición en una taza de agua y que añada en ella el clavo dulce correcto que deje reposar por 15 minutos y que la tome caliente exactamente o sea porque es bueno hacer la aclaración de que eso es bueno o sea el té per se o lo que nosotros le llamamos té lo que nos llama tizana lo importante es que el agua hierva primero y la reposa de 15 minutos entonces ahí tú le echa el clavo dulce o lo que tú quieras echar no que lo hiervas no inmediatamente hierve el agua le echa el clavo dulce y lo apaga y lo apaga la nota recomienda tomarse dos tazas por día que va a ser suficiente para anotar dos tazas dos tazas dos tazas yo pienso pero y la actividad sexual para cuándo pero es para eso otra parte otra de las formas para utilizarlo dice también es posible aplicar sobre el genital masculino un aceite o crema hecho con clavo ¿a dónde? en el américa en el américa aplicarlo en el genital aplicarlo en el genital dice la nota en uno en la cabeza en el américo en el genital no, no, no no, no explícame aplicarlo en el genital